Ustedes saben que la universidad tiene una presencia en todos los temas tecnológicos y también en algunos temas artísticos que siempre queremos mejorar. El arte y la ciencia son dos cosas que están muy relacionadas, sobre todo en el cerebro de todos los seres humanos. Desde hace muchos años la universidad tiene un ensamble de músicos exquisitos que tocan en muchos lugares y más recientemente también un coro que dirige Daniela, también de músicos, de cantantes que son realmente excepcionales. En este contexto hemos decidido abrir dos inscripciones, una inscripción para buscar a 45 personas que integren también el coro y para esto se van a hacer audiciones. El sitio en internet donde se pueden hacer estas inscripciones es inscripcioncoro.ulp.edu.ar. Esto es para personas que tengan más de 18 años. Los detalles los va a explicar perfectamente Daniela. Y en cuanto al ensamble, este sería el ensamble de la Escuela de Música. Tenemos una escuela de música que casi ya no tiene lugar porque en San Luis hay muchos músicos, muchos músicos que aprenden a tocar porque se acercan a un instrumento, muchos de estos músicos a veces no tienen la formación académica. Y una idea de hace muchos años que después en el periodo del gobierno anterior se sacó pero ahora hemos vuelto, es tratar de darle formación un poco más académica a los músicos increíbles que tiene esta provincia. Entonces también es hacer un ensamble con la Escuela de Música, no necesariamente con los estudiantes solamente. En esto va a ser la inscripción ensamble.ulp.edu.ar. Las audiciones van a ser el 25 y el 26 en distintos lugares. Sí, en realidad el coro tiene, es un coro muy especial porque a veces uno dice coro y se imagina una persona parada con una carpeta. El coro tiene un trabajo musical muy importante que lo dirige en realidad Alejandro Moretti y tiene una parte escénica porque en esto el trabajo de las emociones, del cerebro, es muy importante el trabajo de lo interpretativo. Entonces la idea de cumplir estos sueños puntanos es que si hay alguien que tiene ganas y su sueño fue cantar toda la vida, este es el espacio para venir a cumplir ese sueño. Así es que las audiciones tienen que ver con que solo seas mayor de 18 años y tu sueño sea subirte a un escenario, cantar con una puesta en escena, simplemente es. Bueno, este ensamble está destinado para todos aquellos músicos y músicas, estudiantes de música que quieran participar en un ensamble. Muchas veces se da que hay músicos, como bien explicó Alicia, que hay muy buenos músicos en San Luis, pero no cuentan con el espacio o tampoco con el grupo humano para formar un ensamble. Bueno, entonces la Escuela de Música a través de la Universidad de La Punta ofrece un taller coordinado por los profesores de la Escuela de Música para formar un ensamble que va a estar formado por tres formatos de ensamble. Un formato de solo guitarras, que es netamente música cuyana y música tradicional argentina, un formato de ensamble de banda electroacústica con instrumentos clásicos o populares, como puede ser batería, bajo, guitarra, piano, cantantes, y un formato para solistas, para aquellos instrumentistas virtuosos que quieran hacer performance a modo de sol. Sí, esto es, y dar oportunidades a esta cantidad de artistas que tiene esta provincia, que tiene músicos por todos lados y gente muy talentosa.